de cómo hacer esa rueda de carro y ahora ya vamos hazle esclava dale esclava primero tenemos que saber hacer esto que se llama arco se llama arco para las incultas muy bien y ahora dale 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 lo que vamos a hacer es patear hasta que no salga ahorita me acabo de morir porque no patea bien para mostrarles pero ahora si voy a patear bien pero mostrarles y si pateando no les sale y se van de lado como yo la conclusión es de que daniela que así se llama la que está haciendo todo eso no es chile del profesional solamente hace esto para que les demuestre cómo hacerlo bien y que no se maten a la primera y de ahí consulte con un médico para su fractura de cadera bueno les sigo mostrando pueden hacer así así que lo logren y también ella va a hacer un comercial para shampoo antifreeze porque como ven tiene el pelo de estropajo y ella no accede que yo se lo desendré porque si yo se lo desendré queda como un marshmallow en en eeuu o sea que gana mucha plata no como aquí bueno ahora sí tenemos ahora segundo acto dale dale clava vamos a hacer esto vela de piña ah no esto no es una vela de piña ¿quieres no prenderlo? primero tienes que hacer una parada de manos y de ahí solamente pues patear para acá y caer en arco yo diría ya que pues de tanto ver a las chiles de mi colegio cero ya ya se me grabó acá pero yo no lo sé hacer porque soy inútil estoy más recta que una tabla bueno y tienes allá que por si apenas puedo sentarme imagínense hacer una parada de manos bueno sigamos haciendo como siempre hermano se debe aprender a hacer una parada de manos no puede hacer una parada de manos ahorita porque está ese ventilador ahí estorbando en todo bueno vamos a hacer una entonces es una otra cama estúpida pero voy a nuestra cama vamos vamos a incomodar todo esto tú me pagas yo te pago te pago bien pero ya pero ya pero ya primero déjame alejar la vela por si no te quemes aunque yo si quiero que te quemes no me pagan lo suficiente a mi tampoco ya apura apura acá está ahora sí sin ningún ventilador solamente ese aire bueno sigamos ahora vamos primero si queremos hacer eso tenemos que estar haciendo una parada de manos sí o sí entonces agarre esta chueca como sea bueno voy a hacerle chueca porque me da la gana pero ahora sí en esto estará mucho equilibrio y mucha fuerza en los brazos vamos a ponernos así hazle rápido que mi vida ya va a estar como con tres minutos que importa y ellos tienen que ser muy fuerte y otra cosa también ella patrocina como hacer tu ipad aesthetic ya que vean esta maravilla no nadie diga que está que no está aesthetic hasta vean la batería tiene como una patita de gato no de perrito de perrito bueno ya sigue con el tutorial no se ve no se ve esta cámara que tiene una maldad que no se ve nada bueno ay dale señora ponemos nuestras manos muy fuertes y pateamos hasta quedar en equilibrio ah ya vieron como cayó mi esclava hasta que te mueres muy bien terminamos con el tutorial que te mueres que te mueres muy bien que te mueres muy bien